Bueno, llevamos ya mucho tiempo manejando números decimales, ¿vale? Entonces, ya todos sabemos las equivalencias entre un euro, las monedas de 10 céntimos y las monedas de un céntimo, ¿de acuerdo? Ya hemos explicado en vídeos anteriores que un euro es igual a 10 monedas de 10 céntimos y que 10 monedas de 10 céntimos son 100 monedas de un céntimo, que es lo mismo que un euro. Cada moneda de 10 céntimos son 10 monedas de un céntimo, ¿de acuerdo? Esta equivalencia ya la sabemos. Cuando nosotros vamos a un supermercado, un comercio y vemos precios, y yo veo, por ejemplo, 1,23, ¿vale? Cuando vemos un precio todos entendemos que este precio está expresado en euros y que la parte de la izquierda de la coma, esta parte de aquí, se refiere a los euros. Por tanto, 1,23 sería una moneda de un euro y esta parte de aquí se refiere, que es la parte decimal que se llama, se refiere a los céntimos, ¿vale? Entonces serían dos monedas de 10 y tres monedas de un céntimo. Esto sería 1,23, ¿vale? Vamos a hacer algún ejemplo más para dejar claro ya esto. Si, por ejemplo, tengo 1,42, lo que me está diciendo es que tengo una moneda de un euro, cuatro monedas de 10 céntimos, que serían las décimas, y dos monedas de dos céntimos. Esto sería 1,42, ¿vale? Vale, borramos otra vez. Y vamos a ver algún ejemplo más. Por ejemplo, si yo pongo 1,2, ¿vale? Fijaros, la parte siempre de la izquierda, en este caso, como está en euros, se refiere a los euros, ¿vale? Esta parte de aquí, siempre a la izquierda de la coma, va a coincidir con la unidad que yo ponga aquí. Si son euros, esto me va a decir que es 1, 1 euro, ¿vale? Y la parte de la derecha, en este caso, como estamos con dinero, son monedas más pequeñas que el euro. 1,2 serían, este 2 está en la parte de las décimas, serían lo mismo que decir dos monedas de 10 céntimos, ¿de acuerdo? Yo muchas veces os he dicho que 1,2 es lo mismo que 1,20. Lo que sucede cuando digo 1,20, este 0 serían céntimos, 1,2 es lo mismo que 20 monedas de un céntimo. Por eso, 1,2 es igual que 1,20. Porque 1 euro y 2 monedas de 10 céntimos es lo mismo que 1 euro y 20 monedas de un céntimo. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a borrar y vamos a ver más ejemplos. Esta parte nos tiene que quedar muy clara, ¿vale? Porque ahora lo vamos a complicar más. Pongo algún ejemplo más. Fijaros, ahora voy a poner 1,02. 1,02, estos son décimas, estos son centésimas. Me está diciendo que este 2 son centésimas, es decir, 2 céntimos. No tengo décimas, no tendría monedas de 10 céntimos, ¿vale? 1,02 es esto. 1,2 sería 1 euro y 2 monedas de 10 céntimos, ¿vale? Diferencia entre 1,02 y 1,2. Cuando tengo 1,2 es cuando puedo decir que esto es igual a 1,20, ¿vale? Esto sí, pero cuando tengo 1,02 lo que tengo es 1 euro y 2 céntimos, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre 1,02 y 1,2 o 1,20? Pues hay una diferencia de 18 céntimos, ¿de acuerdo? 1,02 es 18 céntimos menos que 1,20. Para que yo tenga la misma cantidad, perdón, para llegar a 1,20, si yo tengo 1,02 y quiero tener 1,20, me faltan 18 céntimos, ¿de acuerdo? Tendría que añadir una moneda de 10 y luego tendría que añadir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 18 céntimos para tener 1,20, ¿vale? Bueno, esto es cuando hablamos de dinero. ¿Qué sucede? Que no siempre vamos a hablar de dinero, ¿vale? No siempre vamos a hablar de dinero. Entonces, para eso yo voy a representar ahora las unidades, las décimas y las centésimas, de esta manera. Imaginaros que las unidades, nosotros siempre hemos dicho que las unidades serían un palillo, ¿vale? Pero un palillo dividirlo en centésimas va a ser muy complicado, ¿eh? Entonces, ¿qué voy a utilizar para representar ahora las unidades, las décimas y las centésimas? Este cuadrado, ¿de acuerdo? Este cuadrado, ¿eh? Un cuadrado completo serían las unidades. Las décimas sería coger y dividir. Si un euro son 10 monedas y 10 céntimos, una unidad van a ser coger este cuadrado y repartirlo en 10 partes iguales o dividirlo en 10 partes iguales. Y cada una de estas partes sería una décima. Por tanto, un euro, perdón, no un euro, una unidad es igual a 10 décimas. ¿De acuerdo? Una décima, una décima a su vez, fijaros, esto es una décima, esto es la décima, la he sacado de aquí. Una décima, ¿a qué equivale? A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 centésimas. Es decir, imaginaros, la décima hemos dicho que equivale a la moneda de 10 céntimos, ¿eh? Y una moneda de 10 céntimos son 10 monedas de un céntimo. Bueno, pues aquí van a ser 10 centésimas. ¿De acuerdo? Por tanto, un euro van a ser 100 centésimas también. Lo que habíamos visto antes, que un euro también son 100 monedas de un céntimo. Lo que pasa es que en lugar de llamarlo ahora moneda de 10 céntimos, lo digo décimas. En lugar de decir moneda de un céntimo, lo digo centésimas. Centésimas. Porque es la forma genérica de hablar de las décimas y las centésimas. No siempre vamos a estar refiriéndonos a los euros. ¿De acuerdo? A partir de ahora van a ser décimas y centésimas. ¿Vale? Vale. Entonces, lo que voy a hacer ahora es representar distintos números decimales aquí. Con símbolos y vamos a ir diciendo qué número está representado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este número. ¿Qué número tengo representado aquí? Pues fijaros, aquí tengo un euro y luego tengo dos décimas y tengo tres centésimas. este sería uno coma veintitrés. ¿Vale? Borro esto. Vamos a representar más números. Voy a borrar esto. Ahora, ¿qué número tengo aquí? ¿Qué número tengo aquí? Pues tengo un euro, perdón, un euro no. Ni son euros. Dos unidades, que la manía de decirlo yo también euros. Dos unidades, como lo voy a expresar en unidades, voy a utilizar a la coma, dos unidades y una, dos, tres, cuatro décimas y una, dos, tres, cuatro, cinco y seis centésimas. Dos unidades y cuarenta y seis centésimas. Esto se lee dos unidades, voy a poner aquí cómo se lee esto, dos unidades, tres unidades y cuarenta y seis centésimas. ¿Vale? Perdón, que se me ha ido. Perdonar, Polines. A ver, dos unidades, estos son dos unidades y cuarenta y seis centésimas. ¿De acuerdo? Voy a borrar esto. A ver, borramos, voy a borrar esto de aquí y voy a eliminar también todos estos de aquí. ¿Vale? Voy a representar otro número. Por ejemplo, este. ¿Qué número sería este? Pues este sería, ¿eh? Como son, estamos hablando de números decimales, este serían dos unidades, ahora no tengo centésimas, pues coloco un cero, ¿eh? Y tres centésimas, ¿vale? Os habéis dado cuenta que como no tenía décimas, coloco un cero, porque este lugar es el de las décimas, igual que este es el de las unidades, decenas, centenas, este es el de las décimas. Y si no tengo, tengo que poner un cero, porque si no pongo el cero, pondría dos coma tres y dos coma tres sería esto, una, dos, y tres. Esto sería dos coma tres, ¿eh? Y no tengo, y no estoy representando esto, estoy representando dos coma cero tres, ¿vale? Entonces, esto lo borramos, ¿de acuerdo? Y este, hemos dicho que es el lugar de las centésimas, por tanto, como son centésimas, aparece aquí, dos coma cero tres, ¿vale? Por el contrario, si, como hemos dicho, como, si en lugar de no tener, a ver, si en lugar de eso, ahora, tengo esto, ¿vale? Ahora serían dos unidades, ¿vale? y cuatro, una, dos, tres, y cuatro centésimas, ¿vale? Perdón, décimas, estos son décimas, ¿de acuerdo? Vale, voy a hacer un último ejemplo, voy a hacer un último ejemplo, ¿eh? Si yo ahora saco una, fijaros, bueno, voy a sacar, porque esto, este ejemplo, a ver, en el cacú que vais a hacer después, viene algo parecido, por ejemplo, esto, ¿qué número tengo representado aquí? Fijaros, esto de aquí, la tira esta, que es una, la tira esta, que es una décima, equivale a diez, por tanto, en esta fila hay diez centésimas, y aquí dos, ¿eh? En total que tengo doce centésimas, ¿y cómo escribo doce centésimas? Pues no tengo ningún euro, voy a poner cero, coma, ¿eh? doce centésimas, esto sería cero coma doce, ¿eh? cero coma doce, si yo, si yo lo quiero decir en centésimas, tenía que poner doce centésimas, pero como estoy hablando, poniéndolo en unidades todo, serían cero coma doce unidades, ¿vale? cero coma doce unidades, que son doce centésimas, cuando, cuando, no quiero utilizar la coma, pues lo expreso en el orden, en el orden que, que le corresponde, que son las centésimas, doce centésimas, cuando quiero utilizar la coma, ¿eh? son cero coma doce unidades, ¿vale? cero coma doce unidades. Bueno, ahora, vamos a practicar todo lo visto, ¿eh? eh, con el cajú, y con algunos ejercicios que os voy a poner, ¿de acuerdo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!